¿Sabes que me la pidió? Ay, ¿lo vas a ver? ¡Cuey! 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 Habla con la voz ronca Espera, espera, habla con... ¡No! Y... Esther no ha creído más tu video con esa voz Esther no ha creído más tu video con esa voz Ahora con la otra voz Ahora con la otra voz Ahora con la... Con la de Darth Vader Eso, di eso Paula, yo soy tu padre ¡Cuey! ... ... ... ... Gracias por ver el video.